Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube Electrónica Núñez Tutoriales. Este día te voy a enseñar cómo vas a unirte a nuestro canal para obtener beneficios personalizados. Vean, entramos a cualquier video de nuestro canal y vemos acá la opción unirse. Damos clic y efectivamente acá tenemos cuatro opciones. Opción número uno, hacer este donativo para que nosotros podamos motivarnos y seguir subiendo muchos más tutoriales. Además de eso, tienes la ventaja de que te agregaremos a un grupo de WhatsApp donde podrás conversar con otros colegas la forma de resolver algunas averías o hacer preguntas. Ok, tenemos la siguiente opción que es poder solicitar que grabemos un video exclusivo para que te ayude en tus reparaciones. Asimismo, te podemos agregar a un grupo de WhatsApp y tendrías también la ventaja de obtener respuestas sobre fallas de tu servidor Edwin Núñez. También tenemos otra opción, la cual ya es un costo diferente, pero acá no te uniremos a grupos de WhatsApp, sino que recibirás ayuda personalizada. Ok, cada una de estas opciones tiene acá la descripción sobre qué es el beneficio que vas a obtener. Tenemos la última opción que esta es un poco más cara, pero tiene mayores beneficios, ya que acá nos comprometemos a ayudarte paso a paso en tus reparaciones. Ok, efectivamente, aquí puedes ver que recibirás ayuda paso a paso sobre fallas con tu servidor Edwin Núñez. Y si tú estás desde tu teléfono, asimismo lo puedes hacer de la siguiente manera. Ahora, rápidamente desde nuestro canal de YouTube o de cualquiera de nuestros videos, siempre observarás esta opción de unirse. Damos clic y ahí puedes ver efectivamente los niveles. Ok, ahí tú también puedes observar los costos para que tú calcules cuál de las opciones tomarás para que nosotros te ayudemos en tus reparaciones. Recuerda que esta es una de las formas más prácticas y sencillas que pueden haber para que yo pueda ayudarte personalmente a reforzar tus conocimientos en cuanto a la reparación de los televisores de la nueva generación. Muy bien, ahí está la cordial invitación. Únense a nuestro canal para que obtengan estos beneficios. Muy bien, amigos, entonces les envío un cordial saludo desde El Salvador, Centroamérica. Cuídense. Hasta pronto.